¡Suscríbete! 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 Sin miedo a la quebrada, por horas de placer Y ahí te conocí, descalza y arreglada El sol en tu mirada, con las ganas de vivir Cada día que me acuerdo de las penas Cada noche que pasamos en la arena Se me hace más difícil olvidarme de la escena Que pintaron tus caderas en la arena La magarena, es la manera que se mueve la marea Las palmeras son la única bandera Que no dejan que se pierda lo que era Acá, 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 donde la vida sabe mejor Acá, 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 bailándose es el amor Acá, 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 esperanza en el corazón Acá, 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 acá En Acapulco Recuérdame, recuérdame esta noche En Acapulco Acá, 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 acá Un nuevo amanecer Cwww, acá, aquí, acá, 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 На Acapulco No te cuento, no te cuento, no te cuento esta noche Just take me off, just take me off I want, oh, 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 oh I want my, oh, 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 oh Hay que adoptarla Piensen bonito Piensen en un hombre bonito Get a nice name for her Y piensen en algo bonito Y tengan muy buena vibra Para que le deseen mucha suerte Número 2 Número 2 Y número 3 Colóquenla suavemente Sobre la arena Ya no se vale tocar No se muevan Déjenlas ahí por favor ¡Gracias! 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 ¡Gracias!